Bien, con todos ustedes, uno de los artistas que hemos visto nacer y crecer en nuestro programa, tiene disco propio, y hoy nos canta como siempre con esa delicia de voz y con esas facultades que él tiene, con esa carita de ángel que tiene, Abraham. No sé si el mundo es el de siempre, pero yo, yo lo veo diferente, cuando tú no estás, cuando tú no estás. No sé si brillan las estrellas, pero yo, yo me encuentro entre tinieblas, cuando tú no estás, cuando tú no estás, cuando tú no estás, yo no tengo nada, no me queda más, sin que mi dolor, por eso pide al mar y que tiene agua, Y al amanecer, que tiene el sol, nada soy sin Laura, solo estoy sin su amor, nada soy sin Laura, No sé si es todo como antes, pero a mí, a mí me falta como el aire, cuando tú no estás, cuando tú no estás, No sé si brillo igual la luna, pero yo, la noche veo oscuras, cuando tú no estás, cuando tú no estás, Yo te busco a ti, bajo las hojas, que caí el luz tan interica de mí, Al otoño gris, lleno de sombras, le preguntaré, ¿qué fue de ti? Y nada soy sin Laura, solo estoy sin su amor, nada soy sin Laura, sin Laura, sin Laura, sin Laura, sin Laura, sin Laura, sin Laura. Sin el amor Sin el amor Sin el amor Otra figura, ¿eh?